Un día de la vez ¿Qué va? ¿Dígan? Un día hasta mañana El plazo Así son nosotros los que trabajamos con la música somos unos soñadores del amor porque en cada roma encontramos una historia y esta es una buena para todos los que bien compran siempre porque soñaban pero el día está a su lado que cosa? claro, con gusto dos por qué no voy que haga falta que haga falta Pekín hacia el pared por nuestra vida ¿ku querés? Pasc bought a casa para la vida pienso te descanso en esa tanqueotopen Es un ritmo Mi anilla está feliz Pero qué, pero qué Si tú quieres soñar Pues mi mamá Es un ritmo Que te salve Que te salve Y tu tipo Pues mi amor Que te salve Que te salve Que te salve Ya está Ya está Soñando Chicharines 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 Wow De la ropa Con sentimiento De esas que solamente decían que la enamorando de su barco O me decían que lo hacían mucho más Que te salve Que te salve Por ahí Que mi amor no me tienes enamorado Que mis besos nada más son para mí Que hace tiempo de aquí estoy enamorado Que sin duda Y yo no puedo vivir Me di cuenta Que no mientas Platicando Tengo que ser Que no mientas No te salve 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 Estas Estas lejos De realizar Este lugar ¿Qué quieres? No te salve Que me padece A ver, gracias. Soma estrella. Soma estrella. ¿Cómo eres? Déjalo solo, toma. ¿Y sabes qué? ¿Y él? ¡Sube! 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 ¿Por qué quita? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Dice. Si se te muevo, se te deja parar. ¡Ándale, se apague, se apague, se apague! ¿Qué? ¿Y digas? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 Y cuando alguien muere, cuando alguien muere, siempre se le manda el sol, y tú mi gloria vas a recibir de mí. Y cuando alguien muere, 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 cuando alguien Dile, Dile, Dejebre, 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 Y sabes por que? Fui, Para olvidar, Tu que? Tu que? Tu que? Tu que? Que? Tu que? Tu pego negro, Y hay un hueso normal. Y ahora, Dile, 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 Dejebre, Conmigo quieres Parecido Pero distinto El sentimiento ¿Sabes por qué? Tú Siendo la misma Y me dejaste visto En cambio de hinche No tenés pecado Háganlo Ok Salud 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 Que rico Que rico La cerveza La cerveza Me escribí una canción Y no me contestaste Que bacito Ví a buscarte Para cambiar la dirección Te vaya Como tengo las cosas Que reclamarte Te olvidaste Que te canta esa canción Deje mi casa Por vivir feliz contigo ¿Cómo le pagaron? Y me dejaste Como me voy a usar Algunas No todas Por tu culpa estoy viviendo De otra vida Allá El El Piche Cerro 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 Gracias Cerro Cierto Piche Cerro ¿Te acuerdas? ¿No puedes decirlo pues También fue de esta noche Aquí en General Show Fincher Bienvenidos al festival La Jove Como decían El Piche Cerro El Piche Cerro El Piche Cerro No me salió muy cerca de la Bucamuaña Especialmente con tu vida por lo de ti Si a veces no se olvidan las estrellas Y no se merecen un papel a mí ... Sacaileda de la cala Sacaileda de la cala Que no los que saben que no tienen amor Los conoceros muốnakovados Ni de carichas de Madrid El de Cristo es Ujiel Máarg Quiero Luzen bill La niña más tiempo del día Pero no me haganza jamás ¡Eso es! un pecho que sin duda para mí no es buena y la obra se llama, se llama, se llama y no es ni nada que nunca vengo a ver pero siempre seamos bien y si esta aventura puede brindar el alma y no es ni nada que nunca vengo a ver y no es ni nada que nunca vengo a ver este bajo está poniendo algunas canciones ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el árbol que viene en el dedo? el árbol que viene en el dedo que tú vas a perder el árbol que sufríos sentó recuerdo aquella vida que murió mi pensamiento ahora pido, pero fue testigo que ninguna me rechicé ¡Suscríbete al canal! Y esa madrugada, que traducida era Oye, 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 oye oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye